¿Qué onda familia? Soy José González e iniciamos con las noticias de hoy. Desde una demanda a Bad Bunny hasta una gran golpiza que le dieron a un tiktoker acá en México. Y es que esta mañana se encendieron los medios de comunicación luego de que se diera a conocer una demanda al cantante puertorriqueño Bad Bunny. Resulta ser que se trata de una demanda federal, esto por utilizar la imagen de un mural sin el consentimiento de sus creadores, quienes alegan que el artista violó sus derechos de autor sobre la obra Buenos Días Canal. Este fue un mural que se había hecho en una cancha donde Bad Bunny había grabado parte de sus videos. La demanda radicada en la corte federal para el distrito de Puerto Rico plantea que los artistas realizaron el mural como parte de un proyecto para revitalizar edificios y espacios abandonados en Santurce. Este es un antes de la cancha y este es un después de cómo se ve una captura del video ser bichote de Bad Bunny. Justamente luego de que se diera a conocer esta noticia ingresé rápidamente para intentar capturar parte del video o del graffiti por el que los artistas están realizando esta demanda al cantante. Y a mí el video oficial de la canción ya no me aparece. Quisiera que ustedes hagan ese experimento para ver si lo bajaron por todo ese tema judicial o si realmente es algún fallo de la plataforma. ¿Ustedes qué creen lo bajaron y realmente tiene que ver con la demanda o simplemente no apareció? El tiktoker Aaron Mercury denuncia por medio de sus redes sociales una fuerte golpiza que recibió unas afueras de un antro en Querétaro, esto acá en México. Aaron Mercury subió esta imagen que por obviamente razones muy obvias tengo que tapar pero es una imagen muy gráfica donde se le pueden ver sus ojos llenos de sangre y bueno, golpes bastante fuertes. Me acaban de golpear a mí y a mi amigo afuera de un antro entre 15 y 10 personas, meseros y guardias del mismo antro. Mañana les cuento todo. Pasaron las horas hasta que el influencer por medio de sus redes sociales tomó las historias de Instagram y difundió el siguiente mensaje donde contaba lo siguiente. Aaron relató que acudió a un antro con más amigos y al pagar su cuenta salieron del establecimiento para ir por unos tacos que se encontraban en la misma plaza del antro. Justamente fue ahí cuando iban saliendo de los tacos cuando fueron interceptados por al menos 15 sujetos, ellos dicen que eran entre meseros y personal de seguridad del antro. Los trabajadores del antro empezaron a pedirle que pagaran por una botella de modet con un valor de 10 mil pesos sin embargo el influencer y sus amigos habían dicho que ya ellos habían pagado lo que habían consumido. Aaron afirmó que llegaron hasta policías estatales quienes no realizaron ninguna detención y dijo que también fue amenazado en presencia de los policías sin que ellos intervinieran. Ya salimos porque ya cada quien se iba a ir a su casa. Cuando salimos de la taquería nos cierran 15 vatos grandotes y nos empiezan a decir que nos habíamos llevado una botella y que una de moed y no sé qué. Totalmente falso porque dicen tenemos cámaras. Yo le dije nos querían cobrar 10 mil pesos y yo le dije si muestras las cámaras donde mi amigo se está llevando la botella yo te pago los 10 mil pesos. Nunca lo pudieron mostrar. Llegaron y nos golpearon. No saben qué coraje, qué potencia se siente de verdad que no puedas hacer nada. Entre todos nos tumbaron al piso, nos golpearon, nos patearon. O sea como podrán ver. Por suerte uno de mis amigos llamó a la policía y cuando llegaron ahí se marcó un poquillo el límite. Pero incluso además de eso, enfrente de los policías uno de ellos me amenaza así de igual te falta otra putiza. Tengo esguince cervical en mi cuello, ahí tengo mi collarín. Tengo hematomas y golpes en todo mi cuerpo. Lo que más preocupa al doctor es el ojo porque de verdad está muy mal. De hecho en las mismas historias donde Aaron cuenta toda esta situación le enviaron unos mensajes donde el antro o aparentemente personas que elaboran ahí estaban diciendo que los golpes se habían ejecutado porque Aaron se había intentado pasar con una niña. Luego de toda esta situación Aaron también compartió una grabación de pantalla de las personas que supuestamente eran las que no habían pagado esta botella. Es decir, quizá la seguridad y los laboradores de este antro se equivocaron de personas y atacaron a los incorrectos. Estas fueron unas pruebas que Aaron puso por medio de sus historias de Instagram. Y se nos fue el pedo, como que nos desafiamos. Nos fuimos wey y ya cuando íbamos en la carretera wey, yo dije wey no pagamos la cuenta wey. Como que me cayó el vienti. Dije wey no pagamos la cuenta wey. Empezamos a caer de risa pero pues ahorita ya no está en risa. 10 mil pesos wey. O sea sin pedos me la viento yo wey, yo pago los 10 mil barros wey. Pero pues no wey. A este momento Pepe el Toro, que es el nombre del antro ubicado en Querétaro, no ha dicho nada. Eliminó los comentarios de sus fotografías y no han emitido ningún comunicado de prensa. Ni han respondido a toda esta oleada de comentarios. Cabe destacar que ya estos videos están en TikTok, en Twitter y muchísimos creadores e influenciadores muy muy grandes de México y de Latinoamérica. Han estado compartiendo la denuncia pública que hizo Aaron Mercury. Quien dijo por medio de sus historias que obviamente va a irse por la vía legal. Vamos a hablar de Kimberly Loaiza. Pero antes quiero comentarles que ya está activo mi canal secundario para que se vayan a suscribir. Si todas las personas que ven este video se suscriben. Yo creo que sería muy fácil llegar a los 100 mil y estaría increíble tener otra placa, se imaginan. Voy a estar subiendo muchos videos. Ya hay uno disponible para que lo vayan a ver en este momento. Aquí en los comentarios les dejo el link para que pausen este video y se vayan a suscribir. Pues bueno como les prometí, vamos a hablar de Kim Loaiza. Y es que Obi on the Drums estuvo tuiteando hace algunas horas lo siguiente. Cuando me vuelva a juntar con Kim y JD estoy seguro que vamos a romper feo. Ya verán, a esto se le suman varias cosas. Se le suma primero este tuit que hace algunos minutos Kimberly Loaiza puso 10 días. Haciendo probablemente referencia a una cuenta regresiva. Que quizá tenga que ver con música o con un lanzamiento musical. Yo creo que es lo más probable. Confirmen ustedes en los comentarios. Y la otra cosa que también tiene que ver con música. Es que Kim Loaiza este próximo 23 de junio se va a presentar en los premios Tu Música Urbana. Que van a ser transmitidos por medio de Telemundo. Está la lista de artistas que van a estar presentándose en estos famosos premios. Desde Natanael Cano, Manuel Turizo, Ciencio, Ovi y Kim Loaiza. ¿Será que van a interpretar después de las 12? Que oigan, como lo vieron en el título. ¿Será que Lisbeth nuevamente le tiró a Kim Loaiza? Esto por medio de los usuarios, lo que comentan en esta publicación. Para ponerlos en contexto, hace algunas horas en la mañana, Lisbeth Rodríguez tuiteó lo siguiente. Por favor no etiqueten a ya sabes quién. Hemos ido muchas las cuernudas. La infidelidad es un tema universal. La imagen de la publicación dice, si Shakira siendo ciega, sorda y muda se dio cuenta, ¿por qué tú no amica? Rápidamente en los comentarios, a pesar de la petición de Lisbeth, las personas empezaron a poner tweets como estos que hacían referencia directa a Kim Loaiza. A mí me gustaría que ustedes vayan aquí a los comentarios y me digan si creen que esto lo hizo con intención o no, Lisbeth. Si se refería o no a la lindura mayor. ¿Qué dicen ustedes? Hablando de creadores, internet y presentaciones, ya es oficial. Salieron los nominados de los premios MTV Miao de este año. Vamos a ir viendo algunas de las categorías que quizá nos interesan más acá en el canal, pero pueden ir a ver todos los nominados en la página de MTV. En IconoMiao, que es la categoría más importante, tenemos a creadores como Daniela Rodríguez, por primera vez nominada a estos premios. Darian Rojas, Kuno, Kimberly Loaiza, Domelipa y Martínez Twins. En creador del año también tenemos a JD Pantoja, Brianda Deyanara, a Ralf, a Ricky Limón, a Kevlexi, Mau López. En Coreo Crack tenemos a artistas y influencers como Kenya Oz, Domelipa, It's Mitch, Eddie, Kuno. En Motomami del año, que es una nueva categoría que me encanta, tenemos nuevamente a Kenya Oz, Rosalía, Daniela Rodríguez en su segunda nominación, Anita, Karime, María Becerra. Y así van parte de las categorías. Me encantaría que comenten aquí abajito ustedes a quiénes van a apoyar. Como les dije, todas las categorías y nominados están disponibles en la página de MTV Miau, para que los vayan a ver. Que este año nuevamente hay tres modalidades para votar. La primera es directamente votando en la página de MTV de premios Miau, por medio de Twitter utilizando los hashtags de los nominados. Y por medio de Instagram en las publicaciones de la página de los premios MTV Miau. Así que vayan a poner sus dedos en acción. Que oigan, Pablo Chagra, quien es un creador también de contenido de noticias, soltó una exclusiva que dice... Ana Paola, Kenya Oz, Manuel Turizo y Moderato serán los shows musicales de los MTV Miau de este año. Que se van a llevar a cabo el próximo 8 de julio en la Ciudad de México. ¿Cómo les quedó el ojo? Wow, qué locura, qué locura. La verdad es que pinta que van a ser unos premios muy, muy buenos. Ojalá que estemos por ahí presentes y bueno, a ver qué sucede. Rafa, polinesio, anda muy enamorado y no nos queda ninguna duda luego de que compartió un video donde al menos se escucha la voz de su enamorada. Que por cierto, hubo fuertes rumores de que hasta ya comprometidos están. Hermosa. ¿Qué? Me encantas. ¡Me fascina! ¡Ay! Bueno, qué lindo es el amor aquí. Like los que estamos solo observando. ¡Qué lindo! Qué triste, qué todo. Que de hecho en YouTube ya hay varios videos de que la supuesta novia de Rafa, polinesio, es tal persona. De que hay teorías, de que los usuarios de verdad es que ustedes son el FBI y siempre terminan descubriendo todo muy fuerte. Finalmente, para hablar de la polémica de Nodal y J Balvin, los dos artistas cantantes se disculparon. Nodal subió un texto luego de que ya había hablado en su concierto, pues donde nuevamente pide disculpas y habla toda esa situación. Y J Balvin, de igual forma, dice y reconoce las disculpas que hizo Nodal públicamente y comentó lo siguiente. Aquí estamos en buena vibra. Ah, yo no soy nadie para juzgar a quien es. El parcero pidió disculpas públicas y yo públicamente también lo hago. Rápidamente vamos a enviar saludos a todos los tuiteros que están súper activos. Yaris Leigh, a Gina, a SiempreJuquilove, Angie Pantoja, acá tenemos a JDXKimberly Loaiza, Keiko, InfoDavid, Andrés, Ariana, Luis Sector, a Perka, a Skal, a Karen, a Gracie, a Citorelli, a Fiorella y a todas las personas que están ahí súper atentas en Twitter. Si quieren saluditos a los próximos videos, vayan a contarme. Recuerden ir a suscribirse al canal secundario donde se viene un contenido que no se lo están esperando. Ayúdenme a llegar a los 100 mil, allá estaría bomba. Y pues bueno amigos, esa es toda la información. Nos vemos muy pronto en un próximo video.